¿Hay muchos de estos crímenes acá? Sí señorita, nosotros paramos de miedo, ¿por qué pueden entrar a la casa? Esta vez el fundo de 40.000 hectáreas de la familia Chau Campuero había sido elegido como blanco de los delincuentes. Un extraño robo que terminó con el asesinato de una pareja de esposos y del hermano de uno de ellos. Una vida entera dedicada a la ganadería que acabó de la forma más cruel y despiadada. Tenemos temor, necesitamos justicia, todo acá en el pueblo necesitamos justicia señorita. No era la primera vez que delincuentes ingresaban a la casa de la familia Chauca. Esta vez estaban dentro de la vivienda los hermanos Carlos y Miguel Chauca González y Susana Ampuero Cáceres. Y la delincuencia se sigue incrementando. En esta zona de Chancay está infectada, infectada de banda de criminales. Y eso que quede bien claro, pedimos al señor ministro de Interior que tome cartas en el asunto. El asalto ha sido, parece que ya también dirigido, porque, bueno, parece que se han ensañado un poco. El sector de Chacrimar, en Aucayama, se encuentra a 15 minutos del centro de Guaral. Esta zona ganadera es la preferida de los malhechores por ser de difícil acceso y bastante despejada. Los ganaderos están muy descuidados hasta esta zona. En Guaral el penal ha hecho que haya más delincuentes cerca, vengan de Lima. La policía analizó detenidamente cada uno de los ambientes del fondo. La familia espera que la justicia llegue para ellos.